¡Vamos, muchachos! Si este viejo imbécil se hubiera fiado de nosotros, habría perdido lo mismo el ganado. Pero estaría vivo todavía. Cinco dólares por cabeza. Ocho. Seis, ni uno más. ¿Usted no es de aquí, verdad? No, señora. He comprado el rancho a través de una agencia. ¿Qué quiere usted? Una cama para esta noche y agua. Allí abajo está el pozo. Y aquella es la cuadra. ¿Sabes por qué estoy aquí, Howard? Busco el ganado que Cassel ha robado al viejo O'Connolly. ¡Escuchadme! ¡Salido, prenderemos fuego a la hacienda! Ah, es Bill Mack. Ese maldito nos ha descubierto. ¿Qué quieres? El ganado que ha robado a O'Connolly. Todo. Lo he vendido y me he gastado el dinero. Voy a proponerte una cosa. Tú me dices dónde están. Yo se los llevo, tomo la recompensa y después te digo cuándo puedes volver a robárselos. ¡Haz! Y son más de doce hombres los asesinos. Doy cien dólares por cada uno que se elimine. Antes habrá que juzgarlos. No, antes los ahorcaremos. Y después ya serán juzgados, Pastor Ferguson. ¡Estáis locos! Si nos encuentran aquí dirán que hemos sido nosotros y nos colgarán a todos. ¿Y usted quién es? La mujer del Pastor Ferguson. ¿Qué ha pasado, Bárbara? Será mejor que no lleguéis al pueblo. No os acerquéis si queréis bien a vuestras mujeres. Nos matarán si intentáis acercaros a las casas. Juran que son inocentes. ¿Te la has traído para meternos en más líos? Nos seguirán hasta el infierno para rescatarla. Vamos a México. Conozco bien la frontera y no nos será difícil pasar. Me gustaría ver la cara de su marido. Si nos viera brindando aquí, solos los dos. ¡Bárbara! ¡Angus! ¡No nos sigáis más, Angus! ¡Por el bien de todos! ¡Bárbara! Quieto. Los has traído hasta aquí, no los has alejado. El viejo Benny contaba siempre que una mujer llamada Judith regaló a un capitán una fantástica noche de amor y después le cortó la cabeza. Hace cinco años. Cinco años que buscó a este hombre por todo el territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!